Desde la Policía Nacional, estamos conscientes de que la seguridad y la libertad son dos de los pilares más importantes de nuestra democracia. En esta gestión, 47.000 hombres y mujeres trabajamos para alcanzar la eficacia policial sin importar la hora del día o de la noche. Haciendo uso de las nuevas herramientas tecnológicas, avanzamos en nuestra labor de proteger a la ciudadanía y en erradicar el delito como paso previo a la transformación que demanda una cultura de paz. Presentamos las positivas de la Policía Nacional. Avances de la transformación policial. Cuando escucho las voces de los ciudadanos dominicanos, del mismo Gobierno Nacional y también de las instituciones, escucho claramente el sentir de una seguridad para los ciudadanos, pero también de una reforma y transformación para proteger y servir. Valoro mucho los esfuerzos que ha hecho el Gobierno para dignificar la profesión policial, para avanzar en la transformación educativa y sobre todo para tener mejores y más herramientas para prestar un mejor servicio público. En esta nueva etapa nos hemos fijado un propósito superior. Tener un servicio de policía para generar mayor confianza pública y sobre todo un servicio de policía de calidad y cercano al ciudadano. Y quiero decirles a todos que este proceso lo vamos a hacer con la sociedad civil, con la ciudadanía y con todos los sectores de la República Dominicana. Pero también lo vamos a hacer con la Policía Nacional, con sus equipos dinamizadores en cada una de sus áreas. Sabemos y somos conscientes de que hay que fortalecer al policía para prestar un mejor servicio público. Hay que fortalecer su educación, su doctrina, su sistema de carrera, su disciplina, pero sobre todo la vocación para servir al ciudadano. Este es un proceso que estamos construyendo con todos, con la policía y con el ciudadano. Policía Nacional. Proteger y servir. Avances de la Policía Comunitaria. V ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Boletín informativo Policía Nacional Operativos preventivos focalizados de agentes del DICRIN junto al Ministerio Público logran sacar de las calles drogas, armas de fuego y otros elementos ilícitos a nivel nacional. Mediante operativos y allanamientos realizados por separado a nivel nacional, agentes policiales de la Dirección Central de Investigaciones DICRIN junto al Ministerio Público lograron capturar a 13 personas implicadas en la venta de sustancias controladas y porte ilegal de armas de fuego. Los operativos fueron realizados en las comunidades del Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Baní, La Vega, San José de Ocoa y Varaona. Durante las intervenciones los agentes ocuparon 1,146 gramos y 73 porciones de marihuana, 428 gramos de cocaína, 530 gramos y 33 porciones de crack, 4 balanzas, 33 celulares, una radio de comunicación y 141,300 pesos en efectivo. Asimismo, fueron ocupadas 52,540 unidades de cigarrillos traídos al país a modo de contrabando, dos pistolas, una escopeta y dos motocicletas. Las diferentes actuaciones policiales están sujetas a los lineamientos de transformación institucional expresados por el Director General de la Policía Nacional, Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta. La Policía Nacional trabaja diariamente por la tranquilidad de la sociedad dominicana. La operatividad policial ha experimentado un significativo incremento en los últimos meses y esto se ha traducido en resultados destacados en favor de la seguridad ciudadana en nuestro país. Por lo tanto, el ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría, manifestó que la Policía Nacional ha ejecutado más de 6.000 órdenes de arresto en lo que va de año, resaltando la entrega voluntaria de 90 prófugos solo en el mes de marzo. Continuando con la operatividad, la Policía Nacional, en colaboración con el Ministerio Público, desmanteló dos estructuras delictivas en el sector Villajuana del Distrito Nacional, dedicadas a la venta ilegal de piezas robadas de vehículos. Durante los dos operativos realizados en las calles Manuel Ubaldo Gómez y Seibo, esquina Mauricio Báez, lograron decomisar miles de piezas, principalmente espejos retrovisores. En otro orden, gracias al respaldo del presidente Luis Sabinader, durante la gestión policial que dirige actualmente el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, han sido inaugurados un total de cuatro destacamentos policiales. Las nuevas instalaciones se encuentran en las comunidades de Arenoso y El Abanico, ubicadas en la provincia Duarte, otro en el distrito municipal de Don Juan, provincia Monteplata, y el más reciente en la dirección regional Santo Domingo Oeste, específicamente en el municipio de Los Alcarrizos. La Policía Nacional inició el operativo Conciencia por la Vida Semana Santa 2024, en aras de velar por la seguridad de nuestros ciudadanos. Durante el azueto de la Semana Mayor, la institución del orden ha intensificado sus esfuerzos, implementando medidas preventivas adicionales en todo el territorio nacional. Nuestro compromiso es garantizar un ambiente seguro y tranquilo, para que todos puedan disfrutar de esta celebración con total tranquilidad. Usted está viendo las positivas de la Policía Nacional.